Porque realmente estamos ya totalmente cansados de esperar aquí en las autoridades, por lo menos para que COGI puedan hacer algo, para que lo puedan tratar de acoger y ayudar. Porque en vez de nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera y totalmente el cadáver lo tenemos adentro porque tenemos cinco días esperando. Lo hemos cansado de llamar al 911 y lo único que los COGI nos dicen es que por favor, que ya esperen, que ya lo están solucionando y están coordinando, que esperen unos minutos, que esperen una media hora, dos horas, pero ya estamos cansados de esperar. Mire, lamentablemente como tenemos nuestro cadáver aquí, ya son cinco días, ya tenemos inconvenientes con los vecinos. Son los olores que emana el cadáver, señores, que ya no se resiste. Y también hay vecindad en donde tenemos personas de mayor edad. Yo tengo a mi madre de 80 años que también está con problemas respiratorios. Tengo una niña de dos meses. Y estamos así preocupados igual que ellos porque imagínense que va a tener que sacar el cadáver acá al portal o a la calle.